Bueno, yo creo que la relación de CAF y COFIDE data de largo plazo y CAF tiene toda una estrategia de trabajo con los bancos de desarrollo. COFIDE en ese sentido es uno de los actores principales. Coincidimos en la agenda misional que tenemos. Tenemos además esta particularidad de tener inversiones cruzadas en el sentido de que nosotros hemos invertido en COFIDE y COFIDE es parte de nuestro directorio. Y a través de COFIDE, CAF logra realmente tener una mayor capilaridad en las inversiones que hace. ¿Qué nos permite este relacionamiento con un banco tipo COFIDE? Nos permite hacer financiamientos que pueden llegar a lugares y a segmentos donde nosotros por nuestra estructura no necesariamente podemos llegar directamente. Eso nos da mayor capilaridad, un mayor número de beneficiarios y por supuesto más impacto que es lo que buscamos en nuestras agendas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!